En Boyacá, varios agricultores de papa, al parecer, han encontrado la solución para evitar a los intermediarios y así poder ganar un poco más en la venta de sus productos agrícolas. Jessica Aunta es una joven campesina de 18 años de edad que nació en la misma vereda donde se crió la figura mundial del ciclismo Nairo Quintana en el municipio de Cómbita. El año pasado se grodó como bachiller y se quedó en su terruño a vivir de la agricultura, pero vendiendo papa en las vías. La papa ahorita se bajó muchísimo y no se está ganando nada, o sea, llevando a las centrales de abasto ya no queda lo mismo y se pierde todo ya que los insumos agrícolas están muy caros. Como Jessica, esta estrategia la están usando varios campesinos del municipio de Cómbita. Sí, hay muchos jóvenes más en este lado porque, o sea, para presentarse por lo menos la oportunidad de tener algo. Pues nosotros tomamos la opción de sacar el producto a la vía, pues pensando en que le quedan unos 10 mil pesitos más de lo que se vende en la central de abasto. Este es un cultivo de papa. De acuerdo con los campesinos, está listo para cosechar, recogerla en el mes de septiembre. Y al igual que están haciendo en este momento, tratará de ser vendida en las principales vías nacionales del departamento de Boyacá. Vender papa en las carreteras no es fácil. Estos hombres y mujeres de campo aseguran que las jornadas son largas y deben enfrentar muchas dificultades, como la del invierno, que los obliga a volver a sus parcelas y dejar de ofrecer el producto. Nos puede afectar un poquito allá en las ventas, sí, pero, o sea, porque no podemos vender de igual manera, sí, pero digamos, acá nosotros también nos estamos beneficiando. Es pesadísima, pues porque uno, un ejemplo en el, cuando no tiene uno nada que hacer o que hace falta trabajo, o así, pues toca salir a lo que salga. La papa es uno de los productos agrícolas de mayor variación en el precio. La abundancia de este tubérculo obliga a dejarla más barata al consumidor, pero aún así, este método de ofrecerle a las vías nacionales les está dando buenos resultados. Aunque muchos campesinos están yéndose a las ciudades a buscar un futuro, al parecer prometedor, estos jóvenes están demostrando que es posible salir adelante en el campo con una estrategia económica y sencilla. Desde el municipio de Cómpita, informó Jorge Torres para Enlace 13.